Rafa del Portillo Abundis, principal sospechoso del homicidio de Samaí Márquez Salgado, rindió su declaración ante la Fiscalía General del Estado. Confesó que la víctima y él tuvieron una relación amorosa durante 11 meses, a pesar de que él era casado. En enero ella se enteró que estaba embarazada. Este hombre de 31 años confesó que se sentía presionado porque Samaí pretendía revelarle a su esposa que esperaba un hijo. Al comentarlo con sus amigos, uno de ellos de nombre Leo, le dijo que podía ayudarlo, que estaba relacionado con gente malilla y por 20 mil pesos le quitaría la vida. Rafael aceptó. Engañó a Samaí pidiéndole que acompañara a dos amigos a recoger un dinero a Balsequillo. Le dijo que pasarían por ella en un taxi. Al mediodía el tal Leo, de 21 años, y su cuñado apodado El Champi, de 17, recogieron a Samaí en su casa. La llevaron a Balsequillo y le dieron un disparo en la cabeza. Dejaron ahí su cuerpo. Después regresaron al gimnasio de Rafael Portilla, ubicado en Los Héroes. El sujeto apodado Leo le entregó unas llaves de Samaí y le dijo que se quedaría con su celular. Además, le exigió el pago de 5 mil pesos por el trabajo que había concretado. En este momento continúa la investigación. El único detenido es Rafael Portillo Abundis y su hermana Claudia Portillo, acusada de falsedad de declaraciones. Azteca Noticias.